¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les vengo manejando un pequeño vídeo con tips acerca de lo que está pasando ahorita en el hemisferio norte. Con lo que está pasando, me sueno muy misterioso. Pero como saben, o si no saben, yo les platico, vamos a entrar ya a la época de otoño. Y desde ya hace como una semana empezaron a aparecer como bellotas y piñas en nuestra isla. De hecho creo que tengo una aquí, creo. Si no, no olvidenlo, está por allá. El punto de aquí es de que les voy a enseñar cómo conseguirlas. Siento, la verdad, he visto yo y unos amigos, he estado viendo en Reddit que es un poco difícil. La verdad, siento que es de 3% o 4% que te salgan. Pero les platicaré cómo pueden mover o sacudir los árboles para conseguir las piñas o cómo sacarle más jugo a sus árboles, ¿sale? Y así, así que vamos a empezar. Primero, para poder encontrar las piñas y las bellotas, no sé cómo se diga en español, pero pondré las imágenes aquí para que sepan a qué me refiero. Estas dos van a aparecer en los árboles. Pueden aparecer en cualquier árbol, como el que ven aquí que tengo aquí. O puede ser también en un pino, o puede ser también un árbol de dinero, o puede ser un árbol de fruta. Pero recuerden que si piensan agitar un árbol de fruta, por ejemplo, aquí yo tengo un árbol de fruta. Este árbol de fruta, primero tengo que quitarle yo todo lo que son los duraznos y después de eso ya va a empezar a tirar cositas, ya sean varas, ramitas, como quieran decirle. Y ahí puede que salga una piña, una bellota y así. Pero para eso tenemos como una pequeña técnica, que es la técnica muy especial, no tenemos que olvidar la técnica. La técnica es encontrar tu árbol. Debería sacar mi red por si no me pica ninguna abeja, pero se me rompieron, así que así, vamos a jugar. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que ponernos de un lado del árbol y sacudirlo. Ok, cayó dinero. Y tenemos que hacer que caigan los 14 drops. Cada árbol te va a tirar 14 cositas. Ahí vamos 3, 4, 5. Ustedes síganle hasta que se les caiga el dedo. 6. Y hasta ahorita sigue sin caer ninguna bellota o piña. Ahí está. Cuando tengan esto se van a voltear y van a hacer lo mismo del otro lado para que se llene el otro espacio. Y así, de cada sacudida de árbol, van a sacar 14 cositas. De esas 14 cositas, puede o no que caiga una bellota. Eso es ya de suerte. Lo bueno de esto es que no es como... ¡Ahí está! ¡Tenemos una! Listo. Aquí están. Esta cosa. La necesaria para hacer todas las recetas que están saliendo ahorita de otoño. Para poder completar todas las recetas vamos a necesitar de entre 30 y 35. Tanto bellotas como piñas. Para poder hacerlas todas. Y de hecho hay algunas recetas que todavía no la están dando los globos. Que las voy a poner aquí en la pantalla para que las vean. Estas dos no están disponibles porque esas ocupan hojas de maple. Que esas van a empezar como en octubre. Así que de esas no hay que preocuparnos tanto. Para todas las demás sí podemos construir todo lo que nosotros queramos. Y así siento que es la mejor técnica para hacerlo. Sacarle el jugo a todos los árboles. Y lo chido que les estaba diciendo no es como cuando vas por madera. Porque la madera nada más te da 3 drops de madera. Y este son... Son 6, 6, 12. Son 14. Son 14 objetos que pueden tirar. Y de hecho pueden recogerlo y volver a intentarlo cuantas veces quieran. Ya que creo que son como ilimitadas. Eso sí a veces va a tardar un poco más. Porque tienes que seguir agitándolo mucho, 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 mucho. Pero pues sí te llama mucho la atención conseguir ese tipo de materiales. Que son las piñas y las bellotas. No sé cómo se llaman en español. Aquí tenemos una. Esta mera. Estas van a salir en los árboles pequeños. Recuerden que puede salir en cualquiera. De hecho vamos a intentar este. Recuerden tener espacio abierto para que pueda caer todo. Porque pues si obviamente tienen algo no va a poder caer nada ahí. Y vamos a ver si aquí cae algo. Aquí cayó dinero. De los 14, una fue una bellota. Vamos a ver si sale. Recuerden que las piñas salen en los pinos. Así que esas por más que agiten los árboles nunca le van a salir. Aquí solamente las bellotas. Ahora ya que tenemos aquí los 8. Vamos para acá. Sí son 8. 6, 7, 8. A ver qué sale. De hecho no importa que los árboles sean un verde más oscuro. Es lo mismo. Y aquí, aquí no salió nada. Maldita sea. Nada recogemos. Lo bueno es que puedes recoger las ramitas para hacer cosas que tú quieras hacer. O incluso puedes venderlas. No es mucho dinero pero pues son ramitas casi infinitas. Así que pueden hacer lo que ustedes quieran. En mi caso me está saliendo dinero. Por lo general siempre me sale nada más en un árbol. Pero bueno, gracias. Y de hecho vamos a volver a intentarlo. Ahí está, otra. Qué chido. Ahí salió la primera. Ahí está la segunda. Oye, este salió bueno. Este árbol es de los buenos. Y a ver qué más. Ojalá salgo otra más porque se hace falta. Todavía no las he hecho todas. Todavía no las he conseguido todas las recetas. Recuerden que para conseguir las recetas tenemos que romper los árboles. Romper los globos que van a estar saliendo. Ahí está, la tercera. Están saliendo por toda nuestra isla. Ahí es donde están las recetas. Recuerden que hay dos recetas que todavía no se están dando. Que es las que puse en la pantalla. Que es el arco y es como un pequeño adorno. Esos todavía no están. Pero en octubre vamos a empezar a recibirlos. Así que ustedes tranquilos. Yo nervioso. Y ya cuando llegue vamos a tener que coleccionar las hojas de maple. Que son como las hojas de sakura que tuvimos que hacer. De ser eso. Que fueron durante un tiempo. Va a ser lo mismo. Así que no se preocupen. Eso va a ser un poquito más fácil. Y ya. Es todo. Es todo el tip, pequeños. Recuerden que tienen que tener libre el espacio. Pueden seguir intentándolo cuantas veces quieran. En cualquier árbol que ustedes quieran. Recuerden que solamente salen piñas en los pinos. De hecho vamos a ver si tengo un pino. Es que no creo que tenga pino porque corté todo de mi isla. Como estoy terraformando. Si han visto mis videos. Pueden ver que estoy terraformando. Y todavía no acabo. Y son los únicos pinos que sobrevivieron a mi ataque. A mi furia de cortar árboles para mover todo. Vamos a ver si tengo uno acá. Ah, sí. Miren. Ahí está. Papi. Pero. Uy. Estoy haciendo un video, papi. Estoy haciendo tips para los pequeños. Bueno. Vamos a hablar con el ladito. Pero sí. Mientras habla. Este. ¿Qué me dice? Ok. Pero bueno. Mientras vamos a buscar el pino. No sé por qué le regalé mi camisa. Siento que me voy a arrepentir. Pero bueno. Lo que quiera, papi. Bye. Aquí tengo el pino. Nada más déjame limpiarlo. ¿Tengo espacio? Sí. Vamos a ver si este pino suelta rápido. O va a tardar un poco en soltarlas. Lo único malo de este pino. Es de que si pueden ver. No tiene un buen lugar. De hecho. No va a funcionar mucho este pino. Ni este. Tienen pésimos lugares. Porque los drops. No se van a caer completos. Aquí va a faltar. Pero bueno. Vamos a intentarlo con lo que podemos. Aquí. Agitamos. Ah, no abejas. Abejas. Es que no tengo red. No. Y listo. Ay, ay. Se supone que este video va a ser corto. Nada más como que ilustrativo. Pero bueno. Me acompañaron a huir de las abejas. Hablar con papi. Pero bueno. Mínimo. Ya saben que cuando vayan a hacer esto. Vayan preparados. Primero con su red. Sacudan los árboles con cuidado. No vayan a terminar todos picados. Ahí está. Listo. Ahora. Ya que no hay abejas. Voy a ponerme así del ladito. Para que. Tengo mejor suerte del ladito. Ahí está. Tenemos el uno. Dos. Listo. Ahí está la primera piña. Qué chido. Me gusta que saliera rápido. A la primera. Ahí está la tercera. Oye. Yo había dicho que había como un 3% de que salieran. Pero supongo que tengo suerte. Porque sí he visto que muchos tardan. De hecho. Yo he estado tardando mucho para conseguirlas. No sé. Es por la magia del cine. En este momento que. Como estoy grabando el video. Salen como que con más cantidad. Pero. Y vean. Y esta va a ser. Creo que hasta. Allá atrás va a caer. Y ya. Porque aquí no cabe más. Entonces yo tendría que recoger esto. O muevo el árbol. O nada más recojo esto. Y ya con esto puedo volver a seguir este. A seguir este. Agitando el árbol. Y listo. Tarán. Es todo pequeños. Así de sencillo. Espero y les haya servido. Espero y les haya funcionado. También si ustedes tienen algún otro tip. Que quieran compartirlo. Pueden poner abajo en los comentarios. Para que. Los otros pequeños lo lean. Recuerden que el punto de. El hecho. El punto. El hecho de que haga estos videos. Más que nada. Para que todos podamos disfrutarlo. Lo mejor posible. Y poder como que sacar lo mejor de todo. Y sí pequeños. Ahora sí. Antes de acabar. Recuerden agitar su árbol. Dejar en el suelo espacio. Para los catorce. Seis seis. Doce. Catorce drops. Y pueden recogerlos. Y volver a intentarlo. Cuantas veces quieran. Durante todo el día. Hasta que se acabe. Y ya una vez que tengan sus. Cosas estas. Van a poder. Farmearlas. Para poder este. Hacer sus recetas. Las que ustedes quieran. Pequeños. Recuerden que necesitamos. Como entre treinta. Treinta y cinco. De cada una. Para poder armar. Todas las cosas que queramos. Todas las recetas. Y todavía faltan dos recetas. Por aparecer. Así que por esas. Hay que esperar un poquito más. Ahora voy a tomarme una foto. Con mis piñas. Y mis bellotas. Abajo en los comentarios. También pueden platicar. Cómo se llaman. Yo sé que unas son piñas. Las otras no sé cómo se llaman. Yo quiero creer que son bellotas. Y con esto. Doy una vueltita. Y me voy a pedir pequeños. Espero les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Para que este pequeño canal crezca. Si tienen alguna u otra duda. Me pueden poner abajo en los comentarios. Y la contaré lo más pronto posible. Y les mando muchos horas. Y muchas pizzas. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Pequeños. Así que ahora vueltita. Bye. Cuídense mucho. Los quiero. Una más. Listo. Bye. Bye. Listo.